La verdad que la sesión ha estado marcada por temas económicos financieros puntualmente, algunas eximisiones impositivas, sobre todo a instituciones sin fines de lucro en nuestra ciudad y a personas de escasos recursos, también algunas modificaciones presupuestarias que el Departamento Ejecutivo está habilitado a realizar o ampliaciones presupuestarias y particularmente también el tema de la tasa vial en base al diálogo que hemos tenido a lo largo de este último tiempo con la Cámara de Expendedores de Combustibles se han realizado algún tipo de aclaraciones puntualmente, la ordenanza originaria establecía que la venta al granel está exenta, esto particularmente para los grandes compradores y lo que es el sector de la producción de nuestra ciudad y en ese sentido se ha acordado establecer como 3.000 litros el monto por el cual se exime la venta al granel. A partir de los 3.000 litros ya se considera esto venta al granel y queda exenta. Y por el otro lado también se ha modificado lo que es la liquidación en cuanto al gas natural comprimido en ese sentido en base a los diálogos que hemos tenido con los distintos actores se ha reducido la alícuota y se ha tomado como base lo que es la venta neto de IVA y en ese sentido se ha establecido en 1.6. Así que bueno, estas son las principales modificaciones que surgieron en base al diálogo. Yo también destacar que todavía el municipio no ha cobrado ningún tipo de recurso relacionado con la tasa vial en base a lo que está establecido en la reglamentación recién a fin de este mes se va a poder de alguna manera saber y tener precisiones en cuanto al monto que se podría recaudar, pero sí destacar que ya en base a proyecciones que está haciendo se están realizando obras puntuales. En este caso se ha iniciado un proceso sobre una arteria muy importante para la ciudad porque además transita casi el 90% del sistema de transporte público de pasajeros que es Patricias Argentinas, así que ya se está trabajando en eso. También destacar que el intendente ha manifestado su voluntad y va a estar dictando un decreto en los próximos días donde se va a convocar actores de la sociedad civil básicamente a distintas instituciones a fin de que haya una comisión de seguimiento en cuanto a los recursos que ingresan y en cuanto a lo que egresa por este tributo. ¿Qué otros temas se han tocado? Bueno, temas que tienen que ver con la cultura de nuestra ciudad, particularmente destacar lo que es la realización de los 50 años del Instituto de Capacitación Profesional, temas que tienen que ver con los barrios y la realización de actividades como Caminatas de las Quenas que se realizan tradicionalmente en el mes de agosto y que ahora particularmente va a estar destinada a recordar a un gran prócer jujeño como es Teodoro Sánchez de Bustamante. Así que bueno, todo tipo de iniciativas de distintos concejales y distintos blocos políticos.